Música 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 Ahí están tus brinquos No, las pesan de mi cola Espéranse, espéranse Mira, ahí están los peados Esa y Victoria Brinquos, pero primero Tenemos que hacer El icing, ok? y Ok Antonio Este va a poner Póngalo encima Tome No, con la cuchara Así mira Póngalo Salor de este Víctor Vamos a hacerle esto Primero vamos a ponerle esto Siéntese 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 Ok Y aquí vamos a ponerle aquí Así ve Y también Mmm 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 Es next Mmm No, too much No, no, too some Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uh-huh Good job Uh-huh y ahora se lo voy a poner en la mano y se la ponga ahí déme la mano, déme eso give me your hand give me your hand, your hand lo va a poner ahí, ok ahí, ahí yey ponle un poquito más ayá Victor, ese es el suyo este es el suyo, mira este es el suyo, mira ooooh 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 este es suyo, Victor, ya se lo voy a poner mhm mmm, chocolate 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 I wish I can make mmm 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 that cake is soo yum it is yummy, isn't it uh huh uh oh uh oh uh oh, uh oh look out the sprinkles let's drop a sprinkle mhm how you can't look you can't look that is horrible when you people when you drop sprinkles these are gonna be for later, right we're gonna give una para tu abuela esa es para tu abuela tu abuelita ok ok let's see this one's gonna be for abuelo este es para abuelo, ok I love it love it? I love it too but I'm not gonna eat any right now uh oh I didn't eat a taco look there's a roar mhm uh oh it's a taco oh ok, this is heavy, cupcake mhm you like it? do you like your cupcake? uh oh all the sprinkles are done you like the sprinkles? you want more sprinkles? mmm I wish I could run too I wish I could run too uh oh these are green, right? uh oh these are green, right? ah ah sprinkles this one needs more sprinkles mmm s mmm ¡Gracias por ayudarme a hacer los cupcakes, Juan Panela! ¡Oh, ya! ¡Gracias por todo tu ayuda! ¡Vamos a la ayuda de la ayuda! ¡Ya! ¡A la ayuda de los pancakes! ¡A la ayuda de los pancakes! ¡A la ayuda de los cupcakes! ¡Pero, todo esto es todo el otro lado! A mí, yo sé que te gustan los pancakes también, porque tu mamá haces los pancakes todas las mañanas, cuando se despierta. Yo también te hago pancakes. Pero, estos son cupcakes. ¿Cómo se llaman estos, Antonela? Cupcakes. Cupcakes. Chocolate cupcakes. Chocolate. Chocolate cupcakes. Chocolate cupcakes with chocolate frosting with sprinkles. Sugar with sugar with sugar. It's good. ¿Cuántos años tienes, Antonela? ¿Cuántos años tienes, Antonela? ¿No? Tres. 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 Victoria, tienes dos. Victoria, tienes dos. Victoria, tienes dos. Two. Uno. Uno. Uh-oh. Tres. Tres. Tres de la panqueque,roit? Ay, no a lo mejor, tenemos dos pancakes. O a cupcake, mi amor. Remember, this is a cupcake. Pancake is what you eat in the morning. zem sie el sote. Ay, no. Terra homosexual. ¿Por qué se está comiendo el papel? ¿Quieres otra Persona? Sí ¿Quieres otra? Sí ¿Quieres otra? ¿De qué una pequeña? ¡Este es la pequeña! ¡Bueno, esta es un pequeño! ¡Bueno, esta es una pequeña! ¡Bueno, esta tiene mucho! ¡Bueno, esta es una pequeña! ¿je que es una pequeña! ¡Las tiene unas pequeñas! ¡Bueno, que buena, Victoria! ¡Va! ¡Bavourta mas! ¿Qué está haciendo? Póngala ahí. ¿Qué es lo que llega acá, Ricardo? Aquí. ¿Quieres más sprinkles aquí? ¿Qué es sprinkles? ¡Oh, no me queda más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lemonade! ¡Lemonade! ¡Oh, we've got a lot of ice in here! ¡So we're going to decorate these fights! ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sprinkles on the table! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡It's numb! ¡It's sprinkler! I know they're all over the table. ¡Uh-huh! You got a mustache like daddy's. ¡Oh! 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 You got a mustache like daddy's! You got a mustache like daddy's. I like that. I like that. I like that. That's the trash people. They pick up all your dirty dirty diapers. That's what you said ours. They pick me like that. You got a mustache. You got to lick a spoon? You have to lick a spoon. Mm-hm. Here. So, you got a mustache. You want a boşalte spoon? Mm-hm. Here. ¿Qué? Ok, eso es perfecto. Vamos a ver lo que podemos hacer con esto. Esto tiene que ser limpio, también. Aquí, limpio esto. Ya, limpio esto. We still got some on there. You're good. No, no, no. No, no, no. Victoria, next time. Y te lo vas a comer eso? Y todos esos princos? ¿Qué vamos a hacer con todos estos princos? Esto. Mira todos estos princos que se van a gastar. Todo. Stop. All right. Dada es una Nord cupcake diet. Mmmmm. Sprinkles. You got some on your hair, too. Oh, oh no. No, 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 no. You did a really good job today, Antonella, with your cupcakes. You baked them. Mm-hmm. It's sad. You enjoyed it. A Victoria le gustou sus cupcakes tambien. Le gustou los cupcakes, Antonella? Si? Están good, ¿verdad? They're good. These are yummy. You're right, ¿verdad? Your sister did a great job today with the cupcakes. Mm-hmm. I know you're happy. You've got a lot of energy now. Good thing you've got to take your pajamas off. Oh, no. No, no. Okay, we've got to clean. Daddy's going to clean, okay? Let me clean your hands, okay? Don't leave yet. You've got to clean your hands. We're going to stop the camera now, okay? Say bye. Bye to the camera. Bye. Bye. Say bye. 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 Bye, Victoria. Say bye. Say bye. You're in games. Okay. You're in games. Bye. 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 Bye.